Hola, muy buenas Asier. Te quería preguntar cómo está el equipo anímicamente después de la derrota con el Español y si vas a cambiar muchas cosas de cara al partido con el Villarreal. Bueno, ya lo comenté, nosotros final de temporada, el estado anímico después de un partido, aunque si es bueno o sea malo, nos tiene que durar muy poco, tenemos que centrarnos muy rápido en el siguiente porque ya estamos en el tramo final además de temporada y no hay tiempo para muchas historias de esas. Cuando recibes un gol o como perdimos con el Español, te duele un poquillo, un poco más, pero insisto, ahí al final está que cada uno nos tenemos que ayudar como sea para volver a estar en el siguiente partido en las mejores condiciones porque eso ya ha pasado, ya está, olvidado y ahora ya es centrarse en el siguiente partido. Y bueno, algo tendremos que cambiar, ¿no? Hemos tenido algún problema con gente y bueno, pues algo habrá que inventar. Señor, buenos días. ¿Hay presión por que el colchón con el descenso se vaya cortando y más con la jornada que hay en este fin de semana? ¿Visita Villarreal y el duelo de dirección 3 es una de Sporting? No, bueno, la distancia tampoco se ha cortado, sigue un poquito la misma, pero bueno, lo normal en finales de temporada, lo que ocurre es que un equipo como nosotros no puede tener miedo ni nada a poder competir en estos partidos en primera división. Entiendo que, bueno, lo tienes ahí un poco, pero no hemos conseguido nada, entonces tienes que seguir compitiendo hasta el final para intentar conseguir el objetivo, ¿no? Miedo suele ser cuando tienes algo y lo puedes perder. Nosotros a día de hoy no tenemos absolutamente nada, lo único que podemos hacer es intentar ir a por las cosas y ir a conseguirlo. Entonces, esa es la idea. Así es, muy buenas. Incido un poco en la pregunta que te ha hecho él. Esta jornada, el Sporting cuando vaya a jugar en Osasuna ya va a saber lo que ha pasado en el Madrigal. No sé si tú en este caso prefieres jugar antes, jugándose lo que estáis jugando ya. No, pues si da igual, antes o después. Está el horario puesto, nosotros jugamos cuando os digan, ya está. Insisto que nosotros lo que tenemos que intentar por todos los medios es intentar jugar un gran partido, a la hora que sea, si es antes o después, da igual, porque nos hace falta. Pase lo que pase también en este partido, tendremos que seguir al siguiente y al siguiente, entonces, pues bueno, intentar jugar un muy buen partido para tener opciones ahí con el Villarreal. Esa es la única idea y la única mentalidad que tenemos. Muy buenas, señor. Te quería preguntar sobre los jugadores que has dicho que tienes tocados. Si hay alguna baja definitiva y cómo está Nabil Elzar, que no ha entrenado estos días. Bueno, pues tenemos las bajas de Omar, de Nabil Elzar, de Darwin Machís y de Alessandr Szymanovsky. Os habéis quedado mudos todos. Bueno, yo le he preguntado un poco, ¿y cómo te has quedado tú? Porque nosotros nos hemos quedado mudos, pero no sé cómo te has quedado tú, teniendo tantas bajas que yo reconozco que no me esperaba. Bueno, pues ha ocurrido, ¿no? Bueno, ha sido una semana un poco complicada en eso, ¿no? Desde, bueno, pues desde el primer día con algún problema con Nabil y con Darwin, y con Darwin, que, bueno, pues que no han podido entrenar ninguna vez. Y hoy nos hemos levantado con, bueno, con el problema de Aless, ¿no? Y que tiene una pequeña molestia que habrá que hacerle algunas pruebas y veremos si lo podemos recuperar para lo que queda de semana. Mister, me imagino que esto, claro, iba, he cambiado la pregunta, he cambiado mucho los planes, porque encima ahora viene un partido entre semana, tú dijiste que era el maratón del mes de abril, lo que había un montón. El equipo queda muy tocado en bandas, ¿qué tienes pensado? Pues jugadores que no, cambiar el sistema, jugadores que no... Hombre, con ONCE vamos a jugar seguro, nada, pues esto es parte, ¿no? De todo esto, cuando te toca, pues te tienes que adaptar y ya está. Yo estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien, y que vamos a jugar un muy buen partido allí en Villarreal, y que vamos a volver a jugar un buen partido en Las Palmas, bueno, pues pasa. Y cuando pasa, pues te adaptas, buscas soluciones, que para eso estamos, intentas que el equipo, pues, vuelva a jugar un buen partido, y ya está. Ante estas bajas, te quería preguntar por la figura Alberto Bueno, si podrá aparecer en el ONCE, y ahí además, ¿qué te parece el Villarreal como equipo en casa? Bueno, pues Alberto, o cualquiera, puede, bueno, puede aparecer. Primero porque son buenos jugadores, y no por las bajas, podrían jugar en cualquier momento. En cuanto al Villarreal, pues bueno, ya lleva años haciendo las cosas increíblemente bien, ¿no? No ha tenido un inicio sencillo por el cambio de entrenador en pretemporada, no suele ser fácil. Bueno, es un equipo que está jugando en Europa, o que ha jugado en Europa, que su intención es volver a estar en Europa. Es un gran equipo, pero bueno, es lo que digo siempre, ¿no? Lo que nos interesa es que el Leganés tenga opciones, o que podamos jugar un gran partido allí para buscar los puntos, que esa es la idea. Jasier, voy a volver a preguntar otra vez por el tema de los lesionados. Sé que normalmente no solís dar mucha información de que tienen los lesionados, concretamente, datos concretos. Pero, sobre todo, el Zar, Darwin y Ales, teniendo el partido el próximo miércoles contra las Palmas, no sé si esperas que puedan estar los tres, o qué plazos más o menos esperas cada uno. No lo sé. ¿Y si puedes decirnos qué tienen? No lo sé, porque yo acabo el partido el domingo, contaba con los tres, y han pasado cuatro días y no puedo contar con ninguno. Vamos a ver, ¿no? Hay que hacerles pruebas y ver. Espero que no sea tampoco nada grave y que puedan estar. Pero ahora mismo lo único que sé es que para este partido de Villarreal no van a estar. ¿Confías en que van a ser un sitio? Bueno, yo qué sé. Confiaba el domingo pasado que estuviésemos todos quitando mar, y estamos aquí el sábado hablando con tres bajas más. Al final, esto es el día a día, ver lo que tienes, no sé, lo que nos vamos a encontrar mañana o lo que nos podemos encontrar el lunes. Bueno, con lo que tenemos vamos a Villarreal. A partir de ahí veremos con qué nos podemos encontrar el domingo, el lunes o el martes, y seguiremos peleando hasta el final. Bueno, el tema de Nabil, por lo visto, tiene un problema en el isquio, que hay que hacerle las pruebas. El tema de Darwin, pues, parecido, o lo mismo. Y el tema de Álex, pues, también, ¿no?, que ha venido con un pequeño problema después del día de descanso de ayer. Bueno, cosas extrañas, ¿no?, ocurren, no lo esperaba, pero, bueno, es parte de todo esto y ya está. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿qué soluciones son las que estás barajando ante este contratiempo que nadie se esperaba? Bueno, pues, estoy dando vueltas, ¿no?, pero ya veremos, ¿no? Tenemos una plantilla de 23 jugadores que seguro que nos da alternativas, ya lo hemos pasado durante el año también, estas circunstancias, y el equipo ha sabido responder y espero que ahora sea otra vez lo mismo. Bueno, y por otra parte, yo ahora voy a preguntarte por otro tema, que también es algo de lo que estamos hablando todos, tú eres un hombre importante de fútbol, ¿a quién ven mejor al Real Madrid o al Atleti de cara a esas semifinales de Champions? ¿Y a quién ven mejor de cara al partido del domingo en el Bernabéu, al Madrid o al Barça? Pues, bastante tengo yo con los míos, no me he puesto ni a pensar, era hoy, ¿no?, el sorteo. ¿Y qué ha salido? Real Madrid, Real Madrid, sí. No tenía ni idea. Yo qué sé, yo siempre voy con el que menos, y además me gusta, ¿no?, yo voy con el Atlético, sí. Me gustaría que pudiera ganar una Champions. ¿Y el domingo en el Clásico? El domingo con el Clásico, uf, con el Levanés, pero yo qué sé, yo creo que el equipo de casa normalmente en esos partidos suele tener algo de ventaja, pero vamos a ver. ¿Crees que ante estas bajas la segunda unidad, Unai López, Coné, Aferto Bueno, Luciano, están capacitados para sacar el partido delante? O sea, ¿van a tener el ritmo suficiente para plantar cara al Villarreal? Aquí no tenemos segundas unidades, ¿eh? Solo tenemos una, solo tenemos una. Sí, todos esos, sí, podrían jugar cualquiera, claro. ¿Pero están capacitados, o van a, crees que van a llegar no capacitados? Que sí, están capacitados. El ritmo, ¿crees que se puede plantar cara igual? Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Además, toda esa gente ya ha demostrado, hombre, que compiten muy bien y seguro, seguro que lo van a hacer bien. Estoy convencido. ¿Nada más? Vale, venga, hasta luego.